Dos hermanos, estamos dando agua aquí para acá, aquí en una cruzita. ¿De dónde vienes, jefe? Somos del Estado de México, de Nezahuacoyo. Somos negociantes de Nesa. Comerciantes de Nesa, traen ayuda humanitaria. Sí, veníamos, tuvimos agua, todas las tosillas desde allá. ¿Llegaron hoy? Desde ayer estamos repartiendo, fuimos a Barravieja. Allá le iba a repartir láminas. Y ahorita estábamos aquí con los que son las de agua. Ok. ¿A dónde fueron a repartirla originalmente? A Barravieja fuimos hasta el fondo, donde ya las casas sí les arrancaban el techo. Y hoy llegan al centro. Hoy aquí en el centro. Hoy en el centro y ayer igual allá en el cerro, a repartir láminas, porque sí hay casas que se llevó todo. ¿Qué has encontrado? Mucha destrucción. Mucha gente que perdió todo aquí, en este huracán, se lo llevó todo. ¿Y la gente está esperando la ayuda? Sí, la gente todavía, dicen allá donde nosotros somos, dicen que ya no ocupan ayuda, pero sí. Dicen que ya hay agua, ya no, pero sí, lo que más pide la gente. Pues mira, desde que se pierdan agua, toda la gente se informa. Esa es una de las principales demandas, el agua. Sí, agua y comida azul, es lo que más pide la gente. Y papel de baño. Pónense, mi señor, porque si no te van a enojar. Gordo, ¿de dónde le estás dando, güey? ¿Ya se hizo la pila hasta de aquel lado? Ah, de agua. De una o dos mil aguas. Ah, gracias.